¡Buenos días chicos! ¡Hola! Hoy vamos a hacer una sesión de psicomotricidad. Ayúdenos a mover nuestro cuerpo. A ver si os gusta. Esperamos que os invitáis mucho. ¡Gracias! 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 Muy pequeñito, es la historia del pez mágico. Este que está aquí no es un pez cualquiera, es un pez mágico, ¿sabéis por qué? Porque cuando se moja, se moja, se moja, se moja, se convierte en una hoja. Y cuando la hoja se moja, se moja, se moja, se moja, se moja, otra vez se convierte en un pez. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Vale. Esta es la historia de un pez mágico que cuando se moja, se moja, se moja, se moja, se convierte en una hoja. Y cuando la hoja se moja, se moja, se moja, otra vez se convierte en un pez. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Vale. Esta es la historia de un pez mágico que cuando se moja, se moja, se moja, se convierte en una hoja. Y cuando la hoja se moja, se moja, se moja, se moja, otra vez se convierte en un pez. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? No, porque al principio te he dicho que te contaría un cuento muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito. Así que te lo contaré, pero otro día. Adiós. 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 Buenos días, peques. Hoy os proponemos relajarnos con la ayuda de nuestros amigos los animales del mar. ¿Os parece bien? Aprenderemos la postura de la tortuga, el cangrejo, el tiburón y la estrella de mar. Así fortaleceremos la espalda, los brazos y el abdomen. ¿Te vienes a las profundidades del mar? Primero vamos a empezar con la postura de la tortuga. Vamos a explicar paso a paso cómo lo tenéis que hacer desde casa. Nos sentamos en el suelo con la espalda recta. Doblamos la rodilla y juntamos los pies. Ahora poco a poco vamos soltando el aire por la boca y nos echamos hacia adelante un poquito para poder llevar el brazo derecho por debajo de la rodilla derecha. Y vamos a hacer lo mismo con el otro brazo. ¿Notáis cómo se os curva la espalda? Como el caparazón de una tortuga. Intentad mantenerla durante al menos un minuto. Y así sería la postura de la tortuga. Ahora vamos a intentar la postura del cangrejo. Sentados en el suelo, doblamos la rodilla y ponemos las manos a cada lado de las caderas. Cogemos aire y cogemos fuerza para subir el cuerpo hacia arriba. Miramos hacia el cielo y mantenemos la postura cinco segundos. Probad hacer unos pasos de cangrejo hacia adelante y hacia atrás. Descansad un poco y así lo repetiremos unas cinco veces. Vamos a seguir con la postura del tiburón. Nos tumbamos en el suelo boca abajo. Con los brazos estirados hacia los lados del cuerpo y las palmas de las manos hacia arriba. Cogemos aire y miramos hacia adelante, levantando la cabeza, los hombros e incluso las costillas del suelo. Estiramos los brazos hacia atrás y hacia arriba y si podemos entrelazamos los dedos para poder hacer la aleta del tiburón. Nos mantenemos así durante cinco segundos. Soltamos el aire y nos soltamos las manos a la vez, bajando al suelo poco a poco. Repetimos estos movimientos cinco veces. Por último, vamos a intentar hacer la postura de la estrella de mar. Esta vez nos vamos a tumbar boca arriba. Estiramos las piernas y las abrimos. Y estiramos los brazos hacia atrás, por arriba de la cabeza y los abrimos. Cerramos los ojos un momento e intentamos quedarnos quietos, escuchando relajados los sonidos de las olas del mar. Ahora, dejamos las piernas donde están y nos llevamos las manos a la batida. Vamos respirando poco a poco y vamos notando como nuestra barriga se va llenando y vaciando de aire. Esto lo repetiremos un par de veces más. Y con esta postura de la estrella de mar, nos despedimos y esperamos que os hayáis sentido a gusto y os hayáis relajado. ¡Hasta el próximo día! Desde la Escuela Infantil Doña Anitta, damos la bienvenida a la primavera. Crecen las flores, sale el sol, ¡la primavera por fin llegó! ¡Llegó la estación que se llama primavera! ¡Llegó la estación que se llama primavera! Es muy bonita, es muy bonita, me gusta a mí, por eso te canto, te canto así. ¡Hasta el próximo día! Vuean paparitos, nacen sus nidos, imprecen las flores, de tan bien bonito. El arroyo lleva un agua muy clara, y los conejitos se lavan la cara. Por eso decimos, ¡Hola primavera! Y decimos al invierno, ¡Adiós! ¡Adiós con su frío! ¡Adiós! ¡Adiós!